En sesión extraordinaria, las 13 asambleas municipales del Poder Popular de Camagüey aprobaron las 35 propuestas a precandidatos a diputados al Parlamento Cubano. 160 delegados de circunscripción del municipio de Camagüey nominaron a 11 agramontinos que desde esa instancia representarán dignamente al pueblo en el máximo órgano del Estado en nuestro país. En cumplimiento de la ley electoral, del total de las propuestas presentadas, 17 son delegados de órganos locales del Poder Popular en la base y en ellos están representados todos los sectores de la sociedad. En la sesión extraordinaria del órgano de gobierno fueron ratificados como diputados por el municipio de Camagüey para su permanencia en esas funciones el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca, el miembro del comité central Joel Queipos Ruiz y Eulogio Pimentel, vicepresidente de BioCuba Pharma. En Camagüey, Javier Lacaba y Alex López Almaguer. Para el sistema informativo de la televisión cubana.